Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de Ligia Benítez en Doctrina Condominial. Muy buenos días, Ligia. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces hoy? Hola, Tibaira. Muy buenos días. Muy bien. Gracias a Dios. Todo bien. Todo va bien. Hoy amanecimos con Chino y Nacho, tú sabes, Ligia. Así como con mucha fuerza para que nos dé ánimo. Y además te voy a decir que este invitado musical del día de hoy, ¿por qué lo elegí? Porque justamente era la música que se escuchaba hace 10 años. Cuando todo esto de los trabajadores residenciales estaba funcionando, estos eran los temas que estaban de moda. Pues hoy me han servido de marco para musicalizar el programa aniversario. Muy apropiado. Mira, Ligia. Ajá, te oigo. Te oigo. Sí, te decía que es muy apropiada la escogencia de la música para tu programa en el día de hoy. Bueno, hay que nos dé ánimos de enfrentar el día. Mira, Ligia, el tema que vamos a conversar hoy, oye, un tema de verdad que, bueno, creo que siempre lo que hemos conversado crea polémica. Porque no todo puede ser blanco y negro y no todo el mundo tiene que estar de acuerdo, ¿no? En la fase de producción de este segmento, que siempre lo conversamos y lo hablamos, nos hacíamos esta pregunta, ¿no? Que surgió de, creo que de una, no sé, de una duda de un audiente o alguien que nos hizo esta pregunta. Es muy frecuente, Ligia, tú y yo lo vemos, que cada día es menos usual que las personas quieran participar en la conformación de una junta de condominios, a menos que no venga una crisis severa que los obligue. Y vemos cómo está, de alguna forma, desierto, ¿no? Es el ubicarse en esas dos figuras, el administrador y la junta de condominios. Y hay la necesidad de tomar decisiones que son apremiantes. Y nos decimos, ay, ¿qué podemos hacer si el llamado a hacerlo es el administrador o la junta de condominios y no lo tenemos? ¿Qué puede hacer la comunidad de copropietarios, que además es en la cual reposa la decisión absoluta para tomar este tipo de decisiones? ¿Pueden ejercer la comunidad de copropietarios espontáneamente organizada en un procedimiento de consulta por escrito como lo establece el artículo 23 de la ley de propiedad horizontal? Mira, la respuesta es que me surge de manera categórica, como lo comentábamos en este proceso de producción que te comentabas antes. Ahora, es que sí, y la respuesta clave, tú la acabas de mencionar, que es la comunidad organizada, ¿verdad? Espontáneamente organizada. Fíjate lo siguiente. En un condominio, en una comunidad condominial donde no consigamos constituida formalmente la figura de la junta de propietarios y del administrador, ¿en quién recae la función administrativa? ¿Tú qué piensas? En el otro órgano, que es la asamblea, la comunidad... La ley de propiedad horizontal que establece quiénes son los órganos que tienen la... a quienes corresponde la administración de los inmuebles sometidos a la ley de propiedad horizontal. ¿Se acuerda que son tres? Y que tenemos colegas inclusive que los jerarquizan y efectivamente están jerarquizados, ¿verdad? Sí, te escucho, te escucho. Y así lo dice el artículo 18, lo tengo aquí en la mano, me voy a permitir leer la primera parte, lea Ligia para quienes nos escuchan. En el título segundo, se habla de la administración, dice, artículo 18, la administración de los inmuebles de que se trata esta ley corresponderá a la Asamblea General de Copropietarios, a la Junta de Condominio y el administrador. Entendiendo, Ligia, que lo hemos conversado tú y yo, Asamblea General de Copropietarios como órgano, no como mecanismo de decisión. Exactamente, así es. De manera pues que ante la ausencia de los otros órganos subalternos, por así llamarlo, la función de administrar y conservación de la cosa común, es responsabilidad entonces de la comunidad de propietarios, también llamarlo a la Asamblea de Propietarios en la ley como tú misma lo acabas de acotar muy acertadamente. Ahora bien, aquí cabe otra pregunta, otra reflexión. Un acto de administración y conservación que sea de urgente necesidad puede ser ejecutado por cualquiera de los propietarios, por sí solo, inclusive por el administrador, dice la norma, ¿verdad? Y lo puede ejecutar, repito, cualquiera de los propietarios, el administrador no actúa. Así establece el artículo 21 de la ley de propiedad horizontal. Y ese propietario proactivo y responsable que ejecuta ese acto de urgente necesidad ante la inactividad del responsable nato, que es el administrador, tiene el derecho de requerir de los demás copropietarios el reembolso de los votos previos a las justificaciones pertinentes. ¿Cuáles son esas justificaciones? La urgente necesidad del acto y el monto del gasto incurrido para atender esa necesidad. Cabe entonces una pregunta. ¿La ejecución de un acto de administración y conservación de urgente necesidad debe ser previamente consultado, Ibai Re? Yo creo que no, porque precisamente tiene el calificativo que le da el legislador de urgente necesidad. Precisamente por esa calificación de urgente necesidad del asunto que se trata, ¿verdad? Hay que resolver con rapidez, hay que resolver con inmediatez. Entonces, aquí en juego la noción y los criterios de prudencia y de sensatez que debe primar en el ánimo del propietario o de la comunidad del propietario que asuma esta acción de resolver la inmediatez que el caso admita, ¿verdad? De implementar la solución adecuada para esa urgente necesidad. Un condominio no puede ni debe paralizarse por la ausencia de los órganos subalternos responsables de la administración y conservación de la cosa común, como son la Junta de Condominio y el administrador, algo como lo que estamos viendo ahora, la inercia o la apatía o la negatividad de los copropietarios de involucrarse en la gestión, en la vida del condominio. Y fíjate cómo se nos pone en evidencia aquí esa frase que siempre repetimos y que tú repites todos los días en tu programa. El condominio somos todos. Somos todos los propietarios de la edificación sometidos a la ley de propiedad horizontal. Que no esté establecido expresamente como en otras legislaciones, que están más adelantadas y más modernizadas que nosotros, está bien. Pero eso es una responsabilidad que nace del solo hecho de nosotros pertenecer a una comunidad de propietarios. El derecho de ser propietarios en una comunidad sometida al régimen de la propiedad horizontal conlleva deberes. Entonces, en la medida en que entendamos esto, los propietarios vamos a entender también que aun cuando expresamente en nuestro ordenamiento jurídico no se imponga esta obligación de formar parte de la Junta de Propietarios, ineludiblemente, si esta Junta de 36 personas como mínimo no se constituye, la responsabilidad de la gestión recae sobre todo. Y también las consecuencias de no actuar oportunamente para atender todo lo concerniente a la administración y conservación de la cosa común, ya que por mandato legal expreso contenido en el artículo 22 de la propiedad horizontal, esa responsabilidad es de todos, de toda la comunidad de propietarios. ¿Verdad? ¿Qué es lo que cabe aquí, Tibaire? Porque una comunidad proactiva puede espontáneamente, como tú lo dijiste, ¿verdad?, organizarse y hacer el acto consultivo, si es que la urgente necesidad no sea tan urgente o sea de una cuantía tan grande que amerite pulsar la opinión de todos los demás, ¿verdad?, sin irse de inmediato a resolverlo. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Quien vaya a acometer esa gestión, pues lo que tiene que acoger es acogerse al ordenamiento jurídico, cumplir con el protocolo establecido en la propia ley de propiedad horizontal, en el artículo 23 y 24 de la ley de propiedad horizontal. Mientras tengamos en el ánimo como norte de nuestras actuaciones dentro de la vida en comunidad el respeto en el ordenamiento jurídico, yo particularmente creo que todo es posible, siempre que sea, en función del interés superior de conservar y mantener la cosa común. Fíjate, Ligia, todo lo que acabas de hablar, yo estoy en la cabeza buscándoles ejemplos prácticos, ¿no? Y se me ocurre esto, imagínate una comunidad que no tiene administrador, no tiene junta de condominio y decide acudir al tribunal a pedir la convocatoria de una asamblea. Y cuando llegan a la asamblea se dan cuenta en ese momento que no tienen el quórum para tomar esas decisiones. Entonces, ¿qué dice el artículo 24? Bueno, tienen que dirigirse a una carta consulta. Y la carta consulta, según el artículo 23, debe ser realizada por el administrador, pero ellos no tienen administrador. Entonces ellos en ese momento pueden, esa comunidad de esos interesados, llevar adelante esa consulta por escrito sin que sea el administrador porque no existe más nadie, ¿no? Eso puede ser uno de los escenarios posibles, ¿no? Claro, claro. Tenemos que seguir haciendo interpretación progresiva de la ley. No nos podemos quedar detenidos en interpretaciones literales. Los juristas tenemos el pensamiento entrenado, adecuado, para ir adecuando la norma que se creó en un momento dado a las situaciones de hecho que se van presentando a lo largo del tiempo. Y mientras mantengamos el criterio del respeto al orden público, a las buenas costumbres, pues la ley se puede ir adecuando a resolver cada situación. Eso de que no existe administrador, sí existe administrador. Si no existe el administrador, propiamente dicho, el que habla de la ley. Si no existe la Junta de Propietarios, propiamente dicho, de la que habla de la ley, pues el administrador es la comunidad, toda la comunidad, es la responsable de los actos de administración y conservación de la cosa común, sean de urgente necesidad o sean ordinarios. Porque el condominio no se puede quedar paralizado, porque si no entra en lo que estamos viendo con mayor frecuencia cada vez en la ruina y en el caos. En el caos. Lo que se le gustaría es un grupo de promotores, un grupo de personas que puedan, esa espontaneidad, organizarla, ¿no? Y decir, bueno, Java, estas son las preguntas que vamos a hacer, nos vamos por acá. Y en todo caso, Ligia, siempre quedará el derecho del que no esté de acuerdo en ese acuerdo, le haga la redundancia, que no esté de acuerdo, pues, intentar la impugnación, si ese acto, esa decisión, pues, se hizo en contra de la ley o con abuso de derechos, ¿no? Siempre habrá esa posibilidad, pero no negarle a una comunidad la posibilidad de no tomar decisiones, porque no tiene dos de los tres órganos necesarios para administrar el condominio. Es bien, hay que desarrollar, bueno, me gusta esa idea y de verdad que hay que perderle el miedo a eso, Ligia, porque yo siento que a veces las personas tienen temor porque dentro de la comunidad hay un abogado que dice que eso no se puede. Y que lo más seguro es ese colega con la buena intención, pero a lo mejor no con la profundidad de esto que se hace aquí todos los días, ¿no? Oye, vamos a estudiar, vamos a explorar, señala en forma muy literal, eso no es posible y eso es ilegal. Y el resto de la gente se asusta, Ligia. Dice, bueno, si este señor que es abogado lo dice, vamos a tener cuidado. Entonces, hay que darle confianza a la comunidad con propietarios. El miedo para la comunidad, pero entonces, ¿qué es el remedio? ¿Es el remedio para la enfermedad? O sea, no hacer es peor. Es preferible hacer algo y asumir las consecuencias siempre dentro del criterio de prudencia y sensatez, por favor. Pero no puede ser que porque una sola persona o dos personas frente a una comunidad de muchísimas más personas digan que no se puede, dejemos que los condominios entren en caos y en ruina funcional. Así es, así es. Bueno, Ligia, como siempre, un placer hablar de estos temas dentro y fuera del programa. Que abren oportunidades y que abren posibilidades. Y yo creo que esa es la tarea de este espacio de doctrina condominial. Agradecida, como siempre, de tu generosidad y de tu disposición para estudiar. A nuestros oyentes, administradores de condominios, a los colegas que ejercen la dualidad de ser abogados y administradores de condominios, a los estudiosos del derecho condominial, los invitamos. Estoy segura que tú te unes a esta invitación. A que, por favor, cuando lancemos una idea como esta, como tú dices, que crea polémica, pues que la alimenten precisamente con una polémica constructiva. Que se atrevan a apoyarla o a disentir. Y bienvenido para eso, pues, ¿verdad? El estudio y el análisis colectivo que tanto enriquece precisamente el tenocimiento. Así es. Ligia, si alguien que está escuchándote quiere hacer contacto contigo, estamos conversando con Ligia Benítez, abogada especialista en derecho inquilinario y propiedad horizontal, inmobiliario, perdón, inmobiliario y propiedad horizontal. Un dato, una información de cómo hacer contacto contigo. Sí, claro. A través de mi teléfono, siempre atiendo. Si no atiendo la llamada, bueno, prefiero si van a hacer algún tipo de consulta, pues a través del WhatsApp 044-143-7793. A través de mi cuenta en Instagram, arroba Ligia M. Benítez. Y siempre, todo lo que aquí hablamos y conversamos, suelo hacer un blog, un escrito, que lo publicamos precisamente en la sección blog de nuestra página www.incaval.com.be. Inca, como los indios del Perú y Valde Valencia, pegado todo en minúcula.com.be. Ahí tenemos una sección de blog donde periódicamente estamos publicando lo que escribimos para tu programa. Muchísimas gracias, como siempre. Me agradezco este espacio que se quiten cada vez, generosamente para compartir públicamente lo que son nuestras tertulias. Así es, Ligia, antes que te vayas, porque sé que vas saliendo de viaje en este momento. Nos llega, hacen contacto de la red de promotores de Venezuela. Dos mensajes, uno del señor Omar Miratía, que dice estar de acuerdo con tu opinión, siempre apegados a la ley y al documento del condominio. Y desde Mérida también nos hacen llegar, que creo que la respuesta se la vamos a dar la semana que viene porque es un tanto larga, la doctora Ana Labrador, que dice que qué pasa si un grupo de vecinos que no creen estos resultados, basándose en eso que estamos diciendo, hacen por su parte también una encuesta paralela. O sea, la cosa se pone interesante. ¿Cómo verificar los resultados en la próxima semana? Sí, ¿cómo verificar quién tiene la razón? ¿Cuáles son los resultados? Así es, entonces, bueno, el compromiso para la doctora Labrador es que la semana que viene ya tenemos agenda, porque vale la pena ver estos escenarios que los hemos visto, Ligia. Así que, bueno, hasta el próximo miércoles, Ligia. Que Dios te bendiga y tengas buen día. Amén. También a ti y a todos nuestros oyentes. Feliz día.